¡Adiós! ¡Adiós! ¡A nuestro gran presidente, que descanse eternamente en el trono de Dios! Fue un valiente, luchador de noble causa. Fue un gran héroe y dio su vida por la democracia. El 22 de noviembre del año 63, en el estado de Dallas, ocurrió el suceso cruel. Aquel infame asesino, te esperó tranquilamente, para dar muerte cobarde a nuestro gran presidente. El mundo fue conmovido, por semejante crueldad. Y hasta el cielo choró lágrimas, por tan pérdida fatal. Una plegaria hasta el cielo, todos debemos llevar. Al alma de nuestro héroe, para que descanse en paz. ¡Adiós! ¡A nuestro gran presidente, que descanse eternamente en el trono de Dios! ¡Adiós! ¡A tu falta! ¡A tu falta! ¡A tu falta! Gracias.